Y también nuestro invitado ilustre, Francesc Capdevila, más conocido por Max. Agradecer al Consejo Regulador de Tancoronte a Centejo, al Ayuntamiento de La Laguna y a la librería Lemus la oportunidad que me han dado de volver a La Laguna después de muchos años. Para este Viñas y Viñetas, que es uno de los formatos más originales que he visto yo, en relación al mundo del TVO, conectándolo con otro mundo muy placentero también, que es el del vino. Un gran historietista, ilustrador, y lo conozco de oída. Hemos cumplido este año 50 años, y casi, casi 50 años, porque él salía antes de la revista El Víbora. Escribía en El Víbora, yo no sé si ustedes se acuerdan de El Víbora, eso es una cosa que hace tiempo desapareció. Un comián del Grau, que venía El Víbora, y venía El Tótem, y era uno de los puntales en ese sentido. Entonces se leía mucho, sobre todo toda la rogería de aquella época, se leía mucho. Esta tarde va a estar filmando de 6 a 8 en la librería Lemus, y mañana también, de 6 a 8, y a las 8, habrá un encuentro con el periodista Manolo Daria, del diario de aviso, y el público que quiera participar, obviamente, sobre su obra. Es un acto que se llama, que lo hemos bautizado, entre viñas y viñetas. Que, justamente, aquí está la chapita que me acaban de dar, se están celebrando los 15 años de esa colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, Tacoronte, Acentejo y El Víbora Lemus. Como dato curioso, comentar que del total de 16 obras que ha recibido el Premio Nacional del Comi, son ya 9 los autores que han visitado Tacoronte, Acentejo. Intentaremos seguir sumando. Para celebrar esta efeméride, en esta ocasión hemos realizado un cartel y una chapa conmemorativa con estos 15 años, que repartiremos estos dos días, entre viñas y viñetas, en librería Lemus. Mi nuevo libro ha tenido su origen en un premio que se ha otorgado por primera vez el año pasado, de una nueva editorial en Cataluña, la editorial Finestras, que ha instituido el primer premio de novela gráfica en catalán. Entonces, es un premio no a una obra ya hecha, sino a un proyecto. Y La Laguna es cultura, como ven, y la actividad socioeconómica y cultural no para, aunque estemos en funciones. Esto tiene que seguir en marcha y estamos apostando fuertemente por promocionar y fomentar el consumo de los productos locales, de los productos de nuestro municipio y de la denominación de origen Tacoronta-Centejo, de una comarca vitivinícola referencia, donde se cultivan uvas que nos dan vinos de excelente calidad, con proyección internacional, y un paisaje diferenciado, singular, como lo es también este acto único entre las denominaciones de origen de España. ¡Suscríbete al canal!